¿Qué pasa? Taxi. Zafak. No, espera, trata de ir despacio. Sí, está bien, sí. Espérame, hijo. Espera, ya voy. Apóyate en mí y no quiero que te esfuerces. De verdad, mamá, estoy muy bien. Yo puedo caminar sola. No estoy exagerando, amor. El doctor nos dijo que tienes que tener mucho cuidado. Cerrado. Yulide, haznos el favor de abrir la puerta. Zafak ahora se va a recargar en mí. Emirhan, hijo, ven, vamos a entrar. Vamos. Es obvio que no tengo de qué preocuparme. Por lo que veo, no vienen con la policía. Creo que al final Yulide entendió que no estoy jugando. Seguramente convenció al profesor. Bien hecho, Yulide. Parece que ya aprendió que tiene que cuidarse. En todas formas, creo que sería mejor si me voy por unos días. Con cuidado. Hijo, ¿por qué lo haces? No tenías que subir hasta aquí. Ay, si querías acostarte. Sabes que tenemos una cama allá abajo. No te excedas. No importa, madre. Yulide preparó esta habitación. Despacio. Así. Gracias, Linda. Ya extrañaba mi casa. Eso es normal. Toda la gente en el hospital tiende a extrañar mucho estar en sus casas. La verdad, no le deseo esto a nadie. Solo espero que jamás pasemos por algo así otra vez. En serio, hijo. No sé cómo nos pudo pasar. ¿Por qué le pusiste esta almohada así? Levántate. Vamos a ponerte esta mejor. Madre, estoy bien, cálmate. ¿Por qué no se sientan? Seguramente están algo cansadas. ¿Cómo podríamos cansarnos, Afag? Incluso si lo estamos, ¿qué importa? Lo importante es que estás a salvo en casa otra vez. Y eso es lo único que debe importarnos en este momento porque somos muy afortunados. Esto pudo ser peor. Yolida, ¿podrías darme un vaso con agua? Claro que sí, mi amor. Ya regreso y también si estás hambriento podré traerte un poco de sopa. No, no es necesario. Así estoy bien. Tengo sed. Está bien, enseguida la traigo. Mirjam, hijo, ven, siéntate. ¿Por qué no te acercas? Mira, ya por fin estamos en casa. No hay nada que temer. Claro que no. No tenemos nada que temer con la excepción de tu madre. ¿Disculpa? No, no, ni siquiera hablé. Voy a lavar la ropa que no he lavado en semanas. Por favor, avísame si necesitas algo. ¿Qué estás tramando, Yolida? ¿Perdón? Eres inteligente. Ahora solo quieres intentar fingir que eres una buena persona, ¿verdad? Lehmann, yo solo intento... Tú solo estás tratando de cubrir y hacernos olvidar todo lo que nos has hecho. ¿Crees que si lo procuras simplemente vamos a olvidar cómo nos traicionaste? Pero yo jamás voy a olvidar la clase de mujer que eres. No dije nada cuando estábamos con Zafak por su estado. Pero no creas que las cosas simplemente cambiaron entre nosotras. Si no te digo nada es solo porque no quiero afectar a mi hijo mientras está con Valesciente. Pero no hice nada malo. Solo lo hice para salvar a Zafak. Silencio, ya basta. Quiero que dejes de pensar qué es lo mejor para mi Zafak. Ya no quiero verte caminando por mi casa. Así que mejor busca un lugar para esconderte. Yo voy a cuidar a mi hijo como alguien que lo quiere. ¡Emirhan! Te está llamando tu madre. ¿Yulida está preparando algo de comer? Claro que no. No, solamente está cambiando la ropa de cama de Mirhan. Toma tu agua. Así se hace, hijo. Ahora, por favor, recuéstate y duérmete. No tengo sueño, madre. Entonces solo descansa. Seguro estás cansado. Toma un tiempo para ti. Aprovecha ahora que no está Mirhan. Oye, con él no me siento incómodo. No te pongas así, hijo. Solamente era un decir. Duerme. O descansa un poco. Ya te voy a dejar solo. Tienes que recuperarte. Sí, gracias. Emirhan, hijo, siéntate conmigo. Ven. Ya. Mi vida, todo esto quedará atrás. Lo sabes, ¿verdad? Todo va a salir bien, no te preocupes, mi vida. Tu papá va a mejorar, te lo aseguro. Y pronto estará como antes. Solo tienes que ser fuerte y tener paciencia. E intenta ser positivo, por favor. Y pronto vas a regresar de la escuela y nos contarás cómo estuvo tu día y pronto todo va a volver a la normalidad. ¿Cómo? Ay, Mirhan. Escucha, por favor, tienes que decirme algo, lo que sea, hijo. No. 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 Gracias por ver el video.